Muy buenas, que no se me olvide las gafas que las he dejado ahí al lado para vernos un poco mejor, que la gafa siempre no se ve igual, ¿vale? Pues nada, hemos salido, llevo un kilómetro, ahora se ha parado, porque he puesto ya el cacharro de grabar aquí en el suelo Nada, salida de unos 20, vamos a poner un mínimo de 22, a ver si pudiéramos ir a 25, pero como voy trotando, andando, quizá no me dé tiempo hacerlo todo, ¿vale? O sea, hacer en el tiempo que quiero, muchas cosas, así que estamos un poco limitados por el tiempo Hay que intentar estar en la casa a las 2 y media, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Son las 2 y media, o sea, de ahora no da tiempo de hacer más de 20-22, si corriera Pero si ando, no tanto, bueno, pues ya está, ¿qué llevamos? Como hoy hemos tenido lluvia, esta mañana, pues me llevo lo que es el chubasquero, es un chubasquero, no es un membrana, ¿vale? Es un chubasquero de bici, pero lo bueno es que pesa muy poco y va súper bien, porque ocupa nada, lo pueden meter en este bolsillo Y ya está, y va bastante bien, luego nos llevamos los orejones y la mezcla de frutos secos esta, no frutos secos, no nos liamos, frutos secos Pasas con un poquito de plátano, piña deshidratada, más algún orejón, bueno, por variar, con los orejones tapanas, pero está más bueno sin mezclar Ya está, isotónica 500ml, que la tenemos aquí Con eso da para 27 siempre, y más en un día de lluvia, pues en un día así nublado 500ml, está un poco muy lleno a tope, habrá 470-480 con isotónica mezclada, 33 gramos de isotónica, polvo Y ya está, no hay mucho más, no hay muchas más cosas La música, no me traigo gel de emergencia ni nada, pues ya está Pues hay mucho más, seguimos en el tema y a ver cómo va la pierna Lo que voy haciendo es dándome un pequeño, digamos, autoajuste De vez en cuando, en la zona que tengo, en la parte de detrás de la tibia Pues me presiono un poquito, para digamos que, pero ahí sigue esa parte persistente aquí Que la tía no se va, no se va, ¿sabes? Ahí tengo el bultillo y no se va Y bueno, al final hay que ir entrenando porque aunque te pares, tiene su tiempo Aunque para te entrenar totalmente tiene su tiempo Para que esto se vaya así, dándole un masaje y que poco a poco se vaya desinflamando O sea que, se supone que es el periósteo La membrana que recubre la tibia, se supone Así que, vamos dando eso y corriendo, ¿vale? Venga, seguimos Bueno, vamos a grabar un poquito en este entreno Lo que quiero es un poquillo también Que la gente tenga, bueno, la constancia de lo que me tomo o de lo que no me tomo, ¿no? Entonces, hasta ahora no he bebido para nada No, no he bebido para nada De los 500 ml que os había avisado que llevaba más o menos, ¿vale? No he bebido para nada Yo lo llevo aquí detrás No sé si se va a ver Pero bueno, aquí Aquí detrás En el bolsillito este Aquí llevamos el El soft flash Es acostumbrarse Es acostumbrarse Te acostumbras Y es donde menos botas Delante Pues mira, adelante llevamos esto Pero aquí llevamos otras cosas ¿Vale? Llevamos hasta una tarjeta Hasta una tarjeta de reserva para la GoPro, ¿vale? Porque ya sabéis que a veces hacen el tonto Llevo capacidad de sobra Pero a veces te puede dar un error o un problema de lectura Y así salimos del paso, ¿vale? Hoy no llevo lo que es una batería adicional para el gimbal Porque bueno, la GoPro la llevo a tope Y en teoría no vamos a grabar Duraría unas 4 horas más o menos Más o menos, ¿eh? Un poco más oficialmente Pero la batería del gimbal No la he probado No he podido probarlo tanto Pues no he estado grabando jamás 4 horas ni 5 Porque ninguna GoPro te aguanta Ni la tarjeta ni la batería grabando tanto ¿Vale? Pero sí que es verdad que el propio gimbal va cargando la cámara Pero eso sí Si no lloviera tendríamos que desconectarle el cable Sacar el cable y ponerle las protecciones de goma que lleva O de tapita A la GoPro y al propio gimbal, ¿vale? Porque entonces sí que tendríamos problemas de mojarse Bueno, pues nada ¿Qué haríamos? Pues... Mira, ahora llevo 30 minutos justo Ya veis Sería los 20 minutos, ¿vale? Pero que pase Como no estamos rindiendo Porque estamos grabando Que si ando, que si corro Pero no estamos rindiendo Pues llevamos 30 minutos Y realmente no hemos cogido nada Ni orejón, ni agua, nada Absolutamente nada, ¿vale? Hemos salido con un pequeño bocadillo de pan integral Que a mí me gusta, ¿vale? A veces voy al baño, pero Me gusta, me va bien, me sienta bien Un pequeño bocadillo de pan integral Que solo lleva azúcar de caña y aceite de oliva Nada más No lleva ningún tipo de embutido Ni membrillo No lleva nada En este caso No es que sea mejor ni peor Os digo simplemente lo que yo uso Simplemente eso No es que sea mejor ni peor Bueno, pues pegaríamos un buchito Un buchito de lo que te cabe en la boca ¿Qué me ha cabido? Pues mira, un poquito, hombre Le he metido Pues ya está Eso que me ha cabido en la boca Es lo que yo me voy a A beber simplemente ¿Por qué? Porque si no, dura 27 kilómetros 27 kilómetros es lo que dura esto Hoy no vamos a hacer tanto seguramente Pero si tú quieres realmente ir en orden Tienes que hacer esa norma Si no, te pasarás O te entrará al plato Y si te pasas Te quedas corto de agua Al final es eso Vale, es por eso más que nada Vale, pues Tenemos eso Vamos a dejarlo aquí al lado Aquí Lo dejamos aquí Y Vamos con el orejón Ya digo que llevo Llevo aquí Espera, es que tengo Ahí, que si no toca Llevo una mezcla aquí de todo Que si coco Que si orejón ¿Vale? Pero en principio Pues solo orejón Algunos son de otro día Pues yo a veces Claro, me sobran A veces cuando se quedan muy secos Los tíos Pero si no Pues Lo aprovecho Intento coger primero Los viejos Y luego los nuevos Pero al final Siempre estás con los viejos Siempre estás con los orejones El coño Por ir gastando los viejos Al final habría que tirarlos Bueno Vamos a ir a una ruta muy chula Ahora sigo grabando Que de verdad Que está muy chula Esta ruta Esta subida Está muy maja Uy, se me ha ido Se me ha ido Para arriba Centramos Ahí, ahí Ya vemos la imagen Un poco mejor Suena guapísima A ver Ya sabemos que no es alta montaña Pero la verdad Que está muy bien Un montón de senderos Por ahí viene otro camino Yo se me pierdo un poco Todavía no la conozco bien Pero hay un montón de senderos Que tiran para un lado Que tiran para acá igual Guapo, eh Mira Mira, tienes Trozos muy chulos Para correr, eh Realmente muy chulos Con subidas No muy fuertes Fantástico, de verdad El paraíso Para entrenar diario Para entrenar diario Sabemos que para hacer carreras No, pero Para entrenar diario Fantástico Cumple los requisitos Tenemos algo de sombra Si hiciera mucho calor ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Qué guapo, eh Por aquí no he pasado nunca Por este justo No he pasado nunca Estamos investigándolo hoy, eh O sea que Peligro de perderse Bueno Esperemos que no Porque no estoy muy lejos Tampoco Pero en algún lado Saldría algún lado De la civilización Que Que digamos Que yo conociera, ¿no? Que de algo me sonara Algún pueblo o algo O sea que no No hay peligro Qué guapo, eh Lo que pasa es que Aquí lo único Que como te descuidas Te metes en el lado sucio Y ya no sabes Si realmente El sendero es por aquí O era por allí No, pero por allí no Por allí había mucha mata Es por aquí Pero vamos Voy a ponerme lo que Mira a mí Que está muy bien, eh Está muy bien, eh La zona, eh Este no lo conocía yo, eh Parece un Monsén, eh Parece un Monsén El tramo este Guapísimo ¿Veis? Ahora se desperdicia aquí Digo Para decir Hay como un camino Voy por aquí Parece que hay como un camino Sí Aquí salimos a A una especie de algo Ah, es un depósito, vale Bueno, un depósito Un Algo Lo que sea Vale, pues salimos a una organización No sé si será a Cambals O cuál será Ahora veremos En cuanto veamos el nombre Sí, paséis de la circunvalación Ya he pillado Hostia ¿Os acordáis de lo de la araña, no? Acabo de pillar una tela araña gorda Pero creo que no había No había araña Bueno, pues Carré Palaudari Paséis de la circunvalación Vale, de Cambals Pues esto es muy famoso Esta calle Aquí siempre me he perdido yo Madre mía Las veces que he perdido yo en Cambals No en Cambals En la urbanización Sino en las rutas que van A salir Y quería atajar Para llegar a otros caminos Tenías que meter como campo a través Si no lo conoces Y el problema es Está muy sucio Ahora ya hay algunas estradas más limpias Y ves el camino Pero antes no se veía Bueno, pues vamos a Nos vamos a meter otra vez para acá Porque Aquí es la parte de arriba Vamos a avanzar por aquí Pero no quiero hacer asfalto Y claro No quiero Bueno, vamos por aquí para arriba Vamos por aquí para arriba Porque Pues vuelvo por el propio camino Que estaba Claro O Vamos a ir un poco más para arriba A ver si conozco el punto Y me vuelvo a meter de nuevo En la montaña Vamos a seguir De paso hacemos subida Esto tiene Marca un 8,3 Pero ahora cuando nos metamos aquí Tendremos más O sea, también se entrena en el asfalto Ah no Eso no era la subida Eso era la media Solo Que vergüenza Que vergüenza 8,3 de media Bueno Venga, vamos a movernos Que ahora me ha marcado en creación buena 158 pulsaciones No estoy muy fino 14% Claro 15,3% 15,5 Aquí ya floja Aún así No entro en zona 5 Me meto en zona 4 En el tope de arriba Mirad como me está mirando con la orejilla ¿Lo veis? Ja, ja, ja Que guapo, eh Que guapo el chiquitín, eh Venga, seguimos Bueno Hemos bajado por ahí Contando que ahí habría un camino Pero no Hemos tenido que meternos un poco por el campillo Porque no había Y hay un agujeraco Que no sé qué será Si es algo natural Hay como un agujero enorme ahí No creo que eso sea de animales de hace años No creo No lo sé No sé Es que se ha coincidido que se ha quedado así Se ha quedado así No sé Del agua o algo Bueno, pues nada Veis, estas son las heridas chulas Cuando te pierdes No te pierdes Que simplemente Ves que no hay sendero Y dices Hostia, ¿por dónde tiro? Ah, pues tiro por este campo Mira, aquí hay una riera Aquí como una riera No se va Bueno, no se ve muy bien Pero bueno Vamos a pasar por aquí Que está seca Y habrá que A ver por dónde enganchamos Si por aquí hay camino O no Por aquí Para allá, sí Porque o escalamos por las piedrecillas esas O tiramos por aquí Yo creo que por aquí Vamos a acabar antes Está todo Uy, se hunde un poco Pero bueno Todo muy blando Y ya está Por aquí enganchamos Y ya está Pongo así en vista Vista No sé si es tercera persona Segunda persona Primera persona Vista Segunda persona En los juegos Primera persona Es al revés Para adelante O sea que aquí será Segunda o tercera Vale, pues ya está Subimos la cuesta Y ya estamos arriba Parecía que había más altura Pero No, poco Sabéis Y ya hay un pequeño camino Hay un pequeño camino por aquí Ya lo seguimos Y ya está A ver Por aquí Parece un poco Mejor Bueno Bueno, también hay que entrar Mucho a andar Para las carreras O sea que Ya me va bien Ya Andar en subida Me refiero Andar en plano Pues bueno Poco mérito A ver Izquierda Bueno, está bien Al menos Al menos no es aburrido Venga Continuamos Llevamos aproximadamente Una hora Más o menos Tampoco No lo tengo en pantalla Pero más o menos Llevaremos una hora Una hora diez Algo así Vale Le pegamos el bucho a esto A ver Me falta cerrar la cremallera Pero bueno Colocarlo más o menos Sí que lo podemos hacer Ya está Ahí colocado Ah, mira Puedo cerrar Si es que Al final Uno es de goma Bueno Eso Y un orejón Ya digo Como vamos Que si graba Que si date Ahí un paseo Por este camino Que si por el otro Pues en realidad No estamos rindiendo nada Al no rendir No necesitas meter La comida tan seguida Entonces la estamos metiendo Pues fíjate Ahora hemos pasado Cuarenta minutos ¿No? Sin meter nada Pero es que realmente No, no se necesita Este ritmo Pues ya está Seguimos con la fiesta GoPro Detén el vídeo Venga Grabamos Dos horas Menos cinco minutos Menos cuatro minutos Pero con los autopausas Si en algún momento Me he parado Ahora Por ejemplo No para el autopause Pero si me detengo Del todo Sí Pero bueno Limpio sería eso Dos horas Menos tres minutos ¿Vale? He tomado otra vez Agua isotónica Fijaros todavía Lo que me queda O sea Me queda Casi la mitad Del 500 Me quedaron 200 Más o menos Un vaso de agua Por ahí andaremos Un poquito más quizás ¿Vale? Un poquito más Nos quedan cinco kilómetros Para llegar a casa Podríamos bebernoslo todo Pero es que no vamos a rendir más Si no bebemos todo Que si no bebemos todo Lo que toca Que nadie se piense Que por beber Telo entero Vas a rendir más No Tienes que ir todo el rato Regulado Todo el rato Como En un orden Todo el rato Todo el rato Igual Bueno No lo guardamos ¿Qué cogemos? Venga Cogemos otra vez De los orejones O sea Más o menos He hecho Cada media hora Ya sabéis Aquel momento De 40 minutos Y luego ya He hecho otra vez Pero ya no sé En qué momento ¿Vale? Porque ya digo Como son entre nos Así un poco De aquella manera Entre que grabas Y Grabas Y andas un poco Te das un poco De masaje en la pierna Voy dando un poquito De masaje aquí En el punto este Que es el delicado En fin Que Ahí vamos ¿Vale? Así que nada Nos cogemos otra vez Otro orejón Y yo simplemente Ir haciendo Si hiciera más calor Pues es que hoy es un día fresco Ya me viene más a cortito Que en realidad llevo calor Pero bueno Si fuera el día fresco Entonces haríamos Lo que digo siempre Una vez isotónica A la siguiente orejón Con isotónica Otra vez isotónica A la siguiente orejón Con isotónica Una si una no Orejón me diría Una vez sí Una vez no Ya de isotónica Y siempre isotónica Cada 20 minutos Más o menos Perdón Cada 20 minutos De orejón Cada 10 minutos isotónica Se me va Bueno Pues me queda La última subida Ahora la grabo Ya con el gimbal Paramos en gimbal Y ya está Y luego dejaré Algunas temitas A ver si os gustan Un poquito Los mejores momentos Los mejores momentos Venga I become the beach ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.